Buenos días y bienvenidos a las noticias de Castilla y León Televisión. Hoy es viernes, 9 de noviembre de 2018 y no hay Consejo de Ministros porque es fiesta en Madrid y se adelantó al jueves. El Ejecutivo refrendó que el impuesto de las hipotecas lo pagarán los bancos. Mañana se publica el Real Decreto y todas las operaciones que se firmen el lunes serán ya bajo estos parámetros. Las entidades financieras tampoco podrán deducirse la tasa. Castilla y León no aprobará sus cuentas mientras no tenga detallado el dinero que recibirá del Estado. El presidente Herrera ha zanjado la posibilidad de que haya presupuestos antes de fin de año. Y el PSOE acusa a Herrera de utilizar excusas para no presentar los presupuestos. Lo ha hecho Tudanca en Valencia donde se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Chimo Puig. La Policía Nacional desmantela en Burgos una red de distribución de droga. Hay 5 detenidos y se han requisado 60 kilos de speed. La operación comenzó a principios de año. Castilla y León reclama en ARPA el apoyo de la UNESCO para la arquitectura mozárabe. La feria bienal reúne en Valladolid empresas y asociaciones de 9 países. La niebla con la que hemos amanecido en algunas zonas de la comunidad dará paso a la lluvia, pero será por la tarde. Las temperaturas bajan con máximas de 12 grados. Los bancos tendrán que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas desde ya. Lo anunció ayer el Consejo de Ministros. El Real Decreto entra en vigor el sábado y modifica la forma de hacer frente a este tributo, que ya no está en manos del cliente. De este modo, el Gobierno cumple con la modificación anunciada por Pedro Sánchez, contradiciendo así la resolución adoptada por el Tribunal Supremo. El gasto, por cierto, no será deducible. La ministra de Hacienda recordó ayer que el abono de la tasa ingresa en las arcas de las comunidades autónomas 2.000 millones de euros cada año, por lo que quien propone eliminarla debe saber que se perdería esa financiación para educación, sanidad o dependencia. En el funcionamiento del mercado hipotecario, evidentemente las condiciones que se le trasladen al cliente son decisivas a la hora de que una persona decida suscribir una hipoteca con una entidad financiera y con otra. Es un mecanismo intrínseco que se regurgue de autorregulación del propio mercado hipotecario. La Junta no quiso valorar ayer si está a favor o en contra de este impuesto, pero ha pedido que las decisiones que se tomen respeten dos premisas. Que los ciudadanos no paguen más y que las comunidades autónomas no recauden menos. No se pone en duda si debe desaparecer la tasa, pero solicitan más ingresos por otras vías. Se produzca un debate sereno y no estemos en una especie de concurso a ver quién gana la carrera. Porque esto no es una carrera, es que lo que hace falta es saber a qué nos podemos atener. Sabemos que el Partido Socialista, igual que sus socios de gobierno, lo que han hecho es plantear siempre que han podido la subida de este impuesto. Por cierto que el Consejo de Ministros también aprobó un real decreto en el que se regula el desvío de camiones de las carreteras convencionales a las autopistas para rebajar el nivel de siniestralidad. Y será fomento el que pague las bonificaciones a esos transportistas. El ministro Ábalos también confirmó que las concesiones de autopistas que cumple en este mes no van a ser prorrogadas. El 30 de noviembre finaliza la concesión de AP1 en Burgos y por lo tanto el día 30 de noviembre cesará la concesión y el uso será gratuito de la autopista. Y igual suerte correrán, lógicamente, aquellas que, como dije, vencen en la presente legislatura. La Comisión Europea estima que este año y el que viene, la economía española crecerá menos de lo esperado antes del verano, unas dos décimas. En sus previsiones de otoño apunta que el objetivo de déficit se cumplirá este año, pero se rebasará en 2019 en tres décimas. No se cree el plan de ingresos presentado por el gobierno de Pedro Sánchez. Hay un riesgo desde el punto de vista del rendimiento del plan financiero y del impuesto digital y de las medidas contra el fraude fiscal y de la repercusión del aumento del salario mínimo. Además, muchas de las nuevas medidas no podrán ser puestas en marcha completamente hasta después de las elecciones locales del próximo año. Susana Díaz ha acusado al PP de intentar manchar la campaña electoral andaluza. Lo ha dicho en el Senado, donde compareció ayer para hablar de la financiación de su partido. Los populares la han acusado de estar implicada en los EREs y la presidenta andaluza lo ha negado tajantemente. Figura un testimonio que señala que usted, desde el PSOE de Sevilla, en esas fechas, hizo una llamada a la Consejería de Empleo cuando el escándalo salió a la luz y empezaron a revisar y a romper papeles. Esto consta en el sumario. Por lo tanto, no es una insidia. Yo le pido que lea en qué parte del sumario, de la causa, por parte de qué interviniente y en qué momento procesal. ¿Hice una tensa llamada o no la hice? No la hice. Y quiero que lo diga ahora mismo. Perdón, perdón. No, no. Es que entonces... A ver, yo rogaría que... El entorno de Garoña tendrá un plan para revitalizar su actividad económica tras el cierre de la central. Lo anunció ayer la Junta en el Consejo de Gobierno. Adelantó el Ejecutivo Regional que este plan se va a ir ajustando año tras año hasta 2030. Una de las claves para revitalizar la zona es estimular el emprendimiento. Pero impulsarán polígonos, priorizarán sus proyectos en la lanzadera e informarán de las ayudas ya existentes. Todo aprovechando los sectores potenciales en la zona, como el turismo, la agricultura o el sector forestal. Se comprometen además a tomar medidas para mejorar el entorno, como arreglar carreteras o eliminar la brecha digital. Se va a elevar al Estado, al Gobierno de España, que es el que tenía que haber hecho este plan. Se han adelantado los municipios, nos han pedido ayuda, hemos ayudado y colaborado, pero evidentemente quien tiene que aportar recursos para este plan y quien tiene y tenía la obligación de elaborar este plan es el Gobierno de España. Polémica en torno al impuesto a los residuos aprobado la semana pasada. El PSOE denuncia que la Junta ocultó a los grupos un informe del Ministerio que creía que la medida podía ser inconstitucional. La consejera lo niega. Nos tenían que haber remitido el informe con carácter inmediato para anurtar esta circunstancia al debate. Ese informe lo recibí creo que un viernes a última hora en mi consejería y el lunes el consejero de la Presidencia lo remitió a las Cortes para su conocimiento, a la Mesa de las Cortes. Por lo tanto, ese es el único informe del que yo he tenido conocimiento y del que hablé en mi intervención. Y recuerda que el impuesto catalán, a pesar de tener un recurso interpuesto, se está recaudando. Castilla y León no aprobará sus cuentas mientras no sepa lo que va a recibir del Estado. El presidente de la Junta ha sido meridiano y cierra cualquier posibilidad de que los presupuestos autonómicos estén aprobados antes de que acabe el año. No habrá presupuestos sin datos este año. Para mí sería facilísimo. Además, inflando los ingresos, inflando los gastos, dando satisfacción a todo el mundo, yo no lo he hecho eso nunca y no lo voy a hacer. Ni tampoco el que viene si ya no hubiera tiempo de aprobarlos. Seremos conscientes de los tiempos parlamentarios que hay, pero bueno, eso parece que no importa demasiado el Gobierno de la Nación del que depende, vuelvo a repetir, del que dependen las bases fundamentales de nuestros presupuestos. El presidente de la Junta dice que hay otras comunidades como Castilla y La Mancha, que claramente ha dicho que no los presentará y carga contra el Gobierno. Un Gobierno de la Nación mucho más entretenido en dar sorpresas cotidianas que en resolver con profundidad los problemas de fondo de la economía y de la sociedad española. Si la prórroga finalmente fuese para todo el año, la Junta sí busca alguna fórmula para cumplir, por ejemplo, con la bajada de tasas universitarias. Herrera también criticaba la visita de Tudanca a Valencia, insistiendo en que nada se parece el Hospital de Burgos a los privados de esa comunidad. La ceremonia de la confusión sigue, pero además con muy poca oportunidad, porque ayer le dieron un buen rapapolvo en Valencia, metemos. Por el informe de Boledora, ha dicho del Consejo de Cuentas de Valencia, en el que situaba como más eficiente la sanidad con alguna participación privada que la pública. La diputada por Valencia en el Congreso, Mariluz Martínez Seijo, pidió al PP y Ciudadanos que reflexionasen para apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez. Asegura que son unas cuentas sociales que van a beneficiar a todos. Por ello hizo extensiva esta petición de respaldo a los independentistas. Creo que es muy difícil de explicar que iría en contra de su propia sociedad. Por tanto, yo creo que hay un periodo todavía de negociación, yo creo que hay un periodo para reflexionar y también, desde luego, no solo los independentistas, sino que a mí me gustaría que aquellos partidos que se han opuesto ya radicalmente a la tramitación de estos presupuestos, como puede ser el Partido Popular o Ciudadanos, den una explicación coherente de qué tienen en contra. Luis Tudanca, desde Valencia, acusó al presidente Herrera de buscar excusas para no presentar esos presupuestos autonómicos. Puso como ejemplo al ejecutivo de Chimo Puig, que sí que ha registrado sus cuentas. En el encuentro, en un clima muy cordial, abordaron también otros asuntos. El abrazo con el que el presidente de la Generalitat recibía, Luis Tudanca, era el peludio del clima que reinaría el resto de la reunión. Casi una hora para tratar, entre otros, la lucha contra la corrupción o el gasto social del gobierno valenciano. Acciones que el socialista Castellano y Leones quiere llevar a su programa. Ha aumentado en los últimos dos años un 40% el presupuesto de servicios sociales. Ha revertido hospitales que el Partido Popular había privatizado. Y todo eso lo ha hecho compatible con un crecimiento económico. El secretario regional del PSOE de Castilla y León ha puesto de ejemplo al gobierno valenciano, que ha presentado el proyecto de presupuestos sin esperar las cuentas del Estado. Y le pide a Herrera que no eluda sus responsabilidades y haga lo mismo. Si quiere excusas, puede buscarlas. Pero desde luego hay gobiernos que han demostrado que tienen la responsabilidad suficiente para hacer lo mejor para el interés general de sus ciudadanos. El señor Herrera miente. Es posible presentar unos presupuestos. Tudanca ha vuelto a reiterar su intención de revertir por completo a la sanidad pública el hospital de Burgos. Un modelo, dice, más eficiente, económico y de calidad. Y con la vista puesta ya en las elecciones municipales, autonómicas y europeas, para las que faltan 196 días, el PP de Castilla y León reunió ayer a su comité ejecutivo. Su presidente fijó retos, anunció líneas del programa electoral y también criticó al gobierno de Pedro Sánchez. Como decimos, a casi 200 días para esa cita con las urnas, Alfonso Fernández Mañueco pidió a los suyos que elijan a los mejores y que pisen la calle. Marcó los tres grandes retos de la comunidad. Aumentar la población, consolidar la política industrial e incrementar los servicios públicos hacia la vivienda, el transporte y las nuevas tecnologías. Subir las pensiones más bajas de Castilla y León costaría 550 millones de euros al año. De este modo, se superaría el umbral de la pobreza y se igualaría el salario mínimo. El cálculo lo hizo la Coordinadora Regional de las Pensiones Públicas y ayer se lo presentó a los partidos en las Cortes. En esta reunión, a la que no acudieron ni PSOE ni Ciudadanos, el PP se comprometió a estudiar si una partida así es viable en nuestra comunidad. La próxima semana, los pensionistas volverán a salir a la calle. Nosotros las pensiones las vamos a defender. Las vamos a defender en la Junta de Castilla y León porque está el PP. Las vamos a defender en el Estado porque está el Partido Socialista. Hasta que no garanticemos que las pensiones sea un derecho en la Constitución y que los salarios y las subidas sean unos salarios y subidas dignas, vamos a pelearnos. Los funcionarios de prisiones se volvieron a concentrar ayer, esta vez ante la delegación del Gobierno de Castilla y León en Valladolid. Pidieron la equiparación salarial y otras mejoras en sus condiciones de trabajo. Insistieron en que están totalmente indignados y que por eso van a realizar varias jornadas de huelga desde el día 17 hasta el 20 de este mes. Los Mossos de Escuadra confirmaron ayer la detención de un Franco tirador que quería matar a Pedro Sánchez en venganza por exhumar los restos de Franco. La detención se produjo hace tres semanas. Se trata de un vigilante de 63 años, experto tirador, con un historial de problemas psicológicos detrás y que ya ha ingresado en la prisión de Terrassa. En su casa se ha intervenido un arsenal de armas, algunas construidas por él mismo. La alarma la hizo saltar en un grupo de WhatsApp en el que pidió ayuda logística para cometer el crimen. Y en California al menos 12 personas han muerto en un tiroteo ocurrido en el interior de un bar. En el establecimiento había en ese momento cerca de 200 personas que asistían a una fiesta universitaria. El autor del tiroteo habría fallecido por los disparos de la policía. Según un testigo, antes de empezar a disparar indiscriminadamente, había atacado a un vigilante de seguridad y lanzado una granada de humo para generar mayor confusión. La Policía Nacional ha desarticulado una cadena de distribución de Spitz en Burgos. Es la operación Dulzaina, donde han sido detenidos cinco presuntos traficantes y se han incautado 90 kilos de sulfato de anfetamina. Es la mayor retirada de este tipo de droga realizada este año en toda España. La actuación de la Policía Nacional comenzó a principios de año cuando detectaron un aumento del consumo de Spitz en Burgos y este trabajo tuvo como resultado la detención de un vecino de la ciudad de 65 años y la incautación de 60 kilos de Spitz. La Policía siguió su vigilancia hasta detener a la persona que estaba formando una red de distribución de esta droga. El pasado 25 de octubre, en plena vía pública, la Policía Nacional lo interceptó cuando intentaba entregar un kilogramo de Spitz a los encargados del menudeo. Además de detener al organizador de la red, también fueron detenidos otros tres supuestos distribuidores. En total se han retirado del mercado 90 kilos de sulfato de anfetamina. Hemos estimado que las 360.000 dosis pueden suponer al final un beneficio de más de 4 millones de euros. Los expertos señalan que es la droga más agresiva que existe hoy en día para el consumidor. Es una droga peligrosa. Que no piensen que es inocua, ni muchísimo menos. Y puede producir daños cerebrales muy, muy, muy graves y muy importantes. Entre las dos operaciones suman cinco presuntos traficantes que ya han ingresado en prisión. La Policía Nacional ha detenido a un grupo criminal itinerante especializado en el robo de catalizadores de vehículos. Robaban de manera itinerante actuando en ciudades como Madrid, Badajoz o Palencia. Los ocho detenidos son presuntamente responsables de 44 robos con un valor de 17.000 euros. Además, este grupo tenía una plantación de marihuana en un domicilio madrileño. De hecho, eran más de 530 plantas. Sanidad ha puesto en marcha un protocolo de retirada de los anticonceptivos ESURE. Estos implantes dejaron de comercializarse el año pasado. Hay cientos de mujeres que durante años han denunciado los graves efectos secundarios que producía el método. Los hospitales de la comunidad ya han comenzado con la retirada a quienes lo han solicitado. El protocolo para su atención y la retirada lo demandaban las afectadas desde hace años. Ahora ya está puesto en marcha en todos los hospitales de la comunidad. Venir a una consulta de ginecología y a través de ella se la entregará el consentimiento informado, se la explicará cómo se la va a quitar y luego, pues nada, se la programará en quirófano. El ESURE es un muelle que bloquea las trompas de falopio. Su extracción no es compleja si está bien colocado. Lo que vamos a hacer es quitar la trompa que lleva dentro el implante y al tirar de ella sale el resto del implante que pudiera estar aquí. María Eugenia es una de las cientos de afectadas. Le colocaron el ESURE en 2005 y años después comenzó a sentirse mal. Tuve una época de mucho dolor. Se quedase en la piel, muchísimo dolor de cabeza, muchísimo cansancio. Me hacían muchísimas pruebas, no sabían de qué eran los dolores. En unos días tendrá la primera revisión tras la retirada. El ESURE es para ellas solo un mal recuerdo. Se calcula que 80.000 mujeres en todo el país optaron por este anticonceptivo. Ayer celebraron en Burgos la primera reunión de todas las plataformas en defensa de la sanidad rural. La falta de médicos en la provincia, dicen, es acuciante y por ello han decidido unirse para hacer presión ante la Junta de Castilla y León. Aseguran que la situación empieza a ser insostenible en algunos centros de salud ante la falta de médicos que cubran las vacantes. No descartan movilizarse contra la gestión sanitaria del gobierno regional. Hay otros profesionales que también pueden atender esto lo primero y segundo es urgente el que se plantee la reorganización de la atención urgente en la provincia como en un momento planteamos la reorganización de los centros de salud. Bueno, pues ahora ya es urgente el que se haga precisamente la reorganización de la atención urgente bien dotada y con medios suficientes como para atender a la población en el medio rural. Llegan los deportes después estaremos en ARPA la feria de patrimonio ha abierto sus puertas en Valladolid. Participan instituciones y asociaciones de nueve países diferentes Castilla y León ha aprovechado la cita para pedir a la Unesco apoyo para la arquitectura mozárabe en la pelusula. A nuestros cines llega la nueva entrega de Millennium lo que no te mata te hace más fuerte la cuarta entrega ya no es obra del fallecido Steve Larsson y Steve Salander es encarnada ahora por la actriz Claire Foll Llega la hora del tiempo parece que esta tarde regresan las lluvias a la comunidad los detalles los tiene Cristina López de Val buenos días Cristina ¿Qué tal? Buenos días a estas horas tenemos esas brumas matinales que está cubriendo el cielo de prácticamente toda Castilla y León poco a poco esas brumas matinales y esas nubes bajas se van a ir retirando pero no se fíen mucho porque esta tarde de nuevo esperamos la llegada de otro frente que nos va a dejar muchas nubes especialmente en zonas del extremo norte y también en el oeste nubes que podrían dejar precipitaciones algo más significativas en las montañas del norte en el resto tendremos esa nubosidad variable con pequeños chubascos las temperaturas podrían bajar eso sí ligeramente en Valladolid esperamos valores diurnos que marquen tan solo los 10 grados en Zamora 12 grados en Palencia también 10 grados de máxima todo ya acompañado con esos vientos de componente sur-suroeste que podrían alcanzar alguna racha moderada e incluso fuerte en el nordeste de nuestra comunidad hoy en nuestra agenda del día tenemos una cita en la localidad vallesoletana de Tordesillas en la iglesia del monasterio de Santa Clara las cortes de Castilla y León homenajearán allí a más de 470 procuradores que desde mayo de 1983 han trabajado en el hemiciclo regional se ha elegido este lugar porque allí se constituyeron las cortes hace tres décadas y media hoy en Arpa la consejera de Cultura y Turismo presenta un acuerdo entre las CAU Altamira y Siega Verde Fodcoa María José García Cirac María Josefa García Cirac también dará a conocer la guía el arte paleolítico del suroeste de Europa en la lista de patrimonio mundial Valladolid abrió ayer las puertas de esa feria de Arpa en esta edición se dan cita a nueve países instituciones asociaciones y empresas muestran las últimas novedades del sector Castilla y León ha anunciado una nueva petición a la UNESCO para que apoye la arquitectura mozárabe de la península ibérica en estos 130 expositores cabe el patrimonio de nueve países esta bienal Arpa la undécima que empezó como una feria nacional se abre a Europa se va a fraguar la constitución con algunas otras ferias similares me estoy refiriendo por ejemplo a la de una ciudad de Salzburgo a la ciudad de Florencia de una red europea de ferias del patrimonio además Castilla y León con Siega Verde se une a Cantabria Francia y Portugal para reforzar el patrimonio rupestre va a ser una nueva fórmula de gestión de espacios culturales prehistóricos que son ricos en arte rupestre es una alianza entre las tres regiones para potenciarse como destino a nivel global presentando el primer arte de la humanidad el arte paleolítico aquí las empresas también muestran cómo aplicar las nuevas tecnologías al patrimonio la habitación está todo el tema de la impresión 3D aplicada a la posible restauración no sólo es un evento para profesionales y expertos habrá conciertos proyecciones actividades y talleres para ellos para los futuros guardianes de nuestro legado natural y artístico los estrenos de esta semana nos traen un nuevo capítulo de la saga Millennium la película basada en la cuarta novela de la serie llega con una nueva actriz protagonista en el papel de Lisbeth Salander también podemos ver a José Coronado en Tu Hijo una cinta que se estrenó en la Seminci la suma de mis pecados es el retorno de la saga Millennium ahora con la cuarta entrega que ya no fue escrita por Stieg Larsson necesito que hagas lo imposible la antiheroína Lisbeth Salander vuelve a la pantalla ahora encarnada por la gris Claire Foy José Coronado protagoniza la película que inauguró la Seminci hace solo unas semanas el agresor o los agresores no se llevaron ni la cartera ni el dinero cuenta el infierno personal de un médico cuyo hijo queda en estado vegetativo tras una paliza el polémico Michael Moore escoge nuevo objetivo para clavar su mirada ácida el presidente intentad destituirlo intentadlo habrá un brote de violencia en este país como nunca se ha visto el título hace referencia a otro de sus trabajos Fahrenheit 9-11 por el que recibió numerosos premios la batalla de Normandía es uno de los grandes hitos de la Segunda Guerra Mundial y ahora estoy aquí en ese escenario nos sitúa este thriller bélico con un grupo de paracaidistas estadounidenses que se adentran en una aldea ocupada por los nazis ¿qué habrá pasado aquí? algunas preguntas no tienen buenas respuestas pues así nos vamos con cine recuerden que pueden estar permanentemente informados en nuestra web www.rtvcyl.es adiós Gracias